Ya a través de regreso a las canchas y a hacer y a practicar lo que nos gusta, ¿verdad que es el fútbol? ¿Qué tal estuvo ese receso y ese descanso? Pues, este, yo considero que muy bien, nos cayó, nos asentó a muchos muy bien, pero también el regreso y volver a retomar los trabajos, creo que es un poquito difícil, creo, hoy se notó en la cancha que estábamos algo lentos y algo pesaditos, ¿verdad? ¿Qué tal ahora? Pues el próximo domingo se vuelve con la actividad y se jugará en casa procediendo al equipo de Petapa. Sí, 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 ya, primero Dios, ya con la alegría de nuevo de fútbol 7 a las canchas aquí de la cantera, ¿verdad? No queda más que volver otra vez y a darle, a darle con todo, pues, y a demostrar de que estamos hechos, ¿verdad? Está terminado el año bien, me parece, para el equipo de Golinda, segundos en la tabla y, pues, a falta de algunas fechas ahí para la primera vuelta, que el cierre. Sí, sí, claro, este, creo que vamos muy bien, muy bien en la tabla, hemos dejado ir algunos puntos, pues, pues, también por un poquito de estar muy cortos con la gente, ¿verdad? Pero nada que se pueda arreglar ya en esta segunda vuelta. ¿Qué tal? Estuvimos en el convivio, el último que se tuvo ahí la presencia, una convivencia especial, ahora, pues, se retoma la actividad y ojalá que, pues, el grupo siga como hasta la fecha lo ha hecho. Sí, gracias a Dios, tenemos un muy bonito grupo, pues, este, quizás no seamos bastante en números, pero sí somos mucho en lo que nos gusta, ¿verdad? Lo que es el fútbol y con garra y con compasión hemos estado sacando los resultados, ¿verdad? ¿Cómo se ve el equipo de Petapa? Porque esto es un equipo recién ascendido. Sí, pues, creo que ellos no van muy bien en la tabla, pues, es para aprovechar, ¿verdad? Nuestro juego local acá y, pues, para poder seguir sumando de tres, ¿verdad? Y hay que hacerlo, ¿verdad? Para mantener esa segunda posición porque lo han ganado ustedes con mérito propio. Exacto, sí, sí, sí. Volver, como le digo, este, no queda más que ratificar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que en estos partidos que hemos venido jugando muy bien y, pues, no queda de otra que sacar esos tres puntos sí o sí. La invitación para el próximo domingo para que el público venga porque ustedes se reencuentran nuevamente acá de local en la cantera. Claro que sí, volver a, ¿cómo se llama? A que la gente se vuelva a acercar aquí a lo que es la cantera, ¿verdad? Esport Club, que nos ven a apoyar, 6.30. Vamos a estar aquí en contra de Petapa. ¡Gracias por ver!